Bienvenidos a Comino Cilantro y Perejil. ¡Ya estoy de vuelta! Hoy vengo a hablaros del tema de la comida en el hospital. Porque antes de que yo tuviera el bebé, alguien me preguntó cómo podía hacer si le ingresaban en el hospital para el tema de las comidas, porque éramos humanas y claro, en el hospital no iban a tener comidas alas. Que había pensado que podrían tenerlo, pero pensándolo mejor, lo veo complicado. Porque, a ver, estamos en un país que no es musulmán y ¿qué probabilidad hay de que se reúna bastante gente musulmana ingresada en un hospital? Pues no mucha, ¿no? Igual sí que coinciden unos cuantos, pero tampoco un gran número. Así que, pensándolo bien, veo un poco complicado para el hospital gestionar esto de tener comidas alas. Seguramente le saldría más caro y cosas por el estilo. Así que a nosotros nos toca adaptarnos. ¿Y cómo podemos adaptarnos a esto? Pues mirad, afortunadamente, a día de hoy, el tema de la cocina vegana y vegetariana es muy conocido. Así que lo tenemos bastante fácil. Tanto en el hospital como incluso en restaurantes podemos pedir siempre una opción vegetariana o vegana. La mayoría tienen una opción. Entonces, ¿qué es lo que hice en el hospital? Me preguntaron si no comía cerdo. Ahora, si le decís que no, no comes cerdo, pues directamente, cerdo no te van a traer, pero sí te van a traer otro tipo de carne. Como ternera, pollo, que vale, no es cerdo, pero no es halal. Entonces, si no quieres comer carne que no sea halal, lo mejor es decirle que no comes carne. Sencillamente, no como carne y ya. ¿Y qué van a hacer? Pues te van a sustituir la carne por pescado. En todas las comidas tendrás pescado. Y ya dependiendo del hospital, pues te añadirán algo más o no. Porque, por ejemplo, cuando yo estuve ingresada en el hospital de Francia, tanto por el nacimiento de mi segundo hijo como por una vez que me operé, tuve que rellenar primero una hoja donde indicaba ciertas preferencias. Por ejemplo, si quería habitación individual o compartida. En el tema de la comida preguntaban si había alguna cosa específica, como alguna alergia, alguna preferencia por lo que sea. Entonces, ya ahí marqué comida vegetariana y ya. ¿Qué hicieron? Pues, aparte de ponerme siempre pescado, pues también me añadían alguna cosilla más de proteína para compensar esa falta de carne. Ahora, eso sí, el hospital que estuve en Francia era privado de Lyon, así que era muy diferente. Aquí en el de España, pues no es privado, es de la ciudad social. Y no tuve que rellenar nada. Simplemente, una vez que estaba ya ingresada, al verme con el pañuelo me preguntaron ¿Tú no comes cerdo o no? Y yo les dije que no, cerdo no como, pero tampoco ningún otro tipo de carne. Así que, por favor, que me pusieran un menú vegetariano. Y así lo hicieron. En mi bandeja de la comida siempre había un cartelito que ponía no carne. Y de esta forma, pues siempre comía pescado. ¿Qué es un poco aburrido comer pescado cada día? Pues sí, esto ya depende de cada hospital. De nuevo, os cuento, en el de Francia tenían bastante variedad. Aunque fuese siempre pescado, no te aburría. Porque a lo mejor en el almuerzo te lo traían a la plancha, en la cena te lo traían en salsa, y como que iba variando. Luego aquí, cuando he estado en España ingresada, pues la verdad es que era un poquito más monótono. Siempre ha sido más o menos parecido. Incluso recuerdo un día que me trajeron un pescado a la plancha con orégano para el almuerzo, y para la cena era exactamente el mismo pescado. Pero bueno, no nos queda otra que adaptarnos y rezar porque no tengamos que estar ingresados en el hospital, o si lo estamos, que sea el mínimo tiempo posible. Así nos evitaremos tanto pescado cocinado de la misma forma. Y listo, así de fácil me apañé con el tema de las comidas en el hospital cuando nació mi pequeño. Espero que os sea útil esta información, que os haya servido de ayuda. Y intentaré estar de nuevo por aquí un poquito más a menudo, pero ya sabéis que mi bebé tiene ahora dos semanas, es muy pequeñín, me reclama bastante, no duermo más de dos horas seguidas. Así que estoy un poquillo ausente de momento, pero intentaré volver a recuperar el ritmo, que se os echa de menos. Así que espero veros pronto en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!